Diego Costa, goleador del Chelsea, habría firmado con el club Tianjin, Kuanjian, por poco más de 32 millones de dólares para abandonar la Premier League con destino a la Superliga China. Con la venta del romperredes hispano-brasileño, los blues asegurarían 90 millones de euros, poco más de 98 millones de dólares. El equipo de Costa es dirigido por el italiano Fabio Cannavaro y ahí también juega el ariete brasileño Alexandre Pato, exestrella del Villarreal y del AC Milan. El pasado lunes, Costa fue visto con su agente Jorge Méndez charlando con directivos del club chino, buscando cerrar el fichaje bomba. Con los blues, Diego ha militado durante tres campañas, anotando 56 goles en 116 encuentros. En la actual temporada, Costa suma 19 tantos en Premier League y uno en FA Cup. Se puede hacer realidad, parece que sí Karim, parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.